Bueno, una victoria súper recontra importante. Sí, contento, teníamos que empezar bien de local, con el pie derecho, así que cumplió el objetivo del día. El equipo casi no tuvo, en lo que es de tu parte, no tuvo fisuras de abajo. Sí, tratamos de estar ordenados, sabía que presionaban con mucha gente, no te dejaban casi frenar la pelota, pero iban a quedar espacio y bueno, se dio un partido de esa manera. Hicimos todo un gran esfuerzo y se marcó en el resultado. Cuando hoy, casi, Bron no jugó al contragolpe, en la última jugada, lo liquidó de contragolpe prácticamente. Sí, porque bueno, ya tenían uno a menos, ya estaban jugados y se dio el final un poco así. ¿Para qué está este Bron? Porque bueno, empezó muy bien, ¿no? Estas dos fechas, viene con un ritmo muy bueno. Tranquilo, nosotros vamos partido por partido, sabiendo que es un torneo difícil. Pero bueno, los primeros dos objetivos se cumplieron, ahora viene Copa Argentina y pensar en eso y después la próxima fecha. Un partido bravo, ¿no? Pero súper interesante para jugar contra Independiente. Sí, sí, para que se confirme, que se juegue una vez por todas. Así, también para nosotros es importante medirnos ahí, seguir ganando confianza. Y bueno, ya que tenemos la fecha, también cumplirla con un partido que nos viene bien por el ritmo. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.